El actor principal de las elecciones, los actores principales son los partidos políticos, nadie está por encima de la participación de los partidos de la voluntad democrática del país. Pero está bien que diga el presidente de la justicia. No, no, yo creo, hay que tomar en cuenta que probablemente se debe, digamos, a un exceso desde el punto de vista de su responsabilidad, pero él entiende como nadie, porque es una persona que está muy curtida en ese proceso electoral, que sin los partidos políticos no hay juntas en transelectoral. Raful se quejó de la tardanza del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los miembros del Tribunal Superior Electoral por estar tan cerca al proceso electoral de mayo próximo.